Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Yo haz que me dé light y prendemos un blunt Y tiene esa esquina que para Yo me dice que eres una descarada Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo Y no te hice hoy, yo te lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que él hice al chanteo Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Ay, yo te, ay, yo te inquilino, mame Lenita Bares, baby ¿Quién soy? Que rato Yo, mi amor, trae los cachos Piso 21 Manuel Turizón Es verdad Que la vieron tomando en la disco Pasándola rico a las dos de la mañana En Donaíta con Lopana Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que paga en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensé en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora le está buscando Le está robando Pero ya no está pa' ir Mando a decir con los muchachos Prefiere estar sola, hacer el segundo plato Se puso más buena de lo que se veía Está feliz, ya no llora hace rato Si sale de noche, regresa de día Si la quiere ver, pues que mire los retratos Lo dejó y dijo que no volvía Si fuera él, te lo juro que ni trato Perdió el oro buscando fantasía De ellas bajando y la fiesta prendiéndose Si es por mí, yo estuviera besándote Se grabó con su amiga perreando Dice que las penas se olvidan tomando Es más, ven y pégate con los loques de Insta Pa' que te vea antes que yo te desvista No le escribes, mejor que tú ni exista Lo que se va no vuelve ni porque tú le insistas Aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás, no vuelve pa' atrás Él la dejó y ella no mira pa' atrás, no mira pa' atrás, no, no No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando Ya la está buscando Pero ya no está pa' Él va a decir con los muchachos Y aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás Él la buscó pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás, no, no Y aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás Él la buscó pero no mira pa' atrás Él no mira pa' atrás, no, no Hey, dice que prefiera estar sola que mala compañía Está con el corazón cerrado y la cabeza daña Gracias a Dios se libró del que la tenía engañar Que si el ex novio está en el club que no la lleve en pancha Que eso le daña el día Está para la rebeldía Tiene un pulito que ave maría Un trago allá la pone contenta Dos tragos y ese man se le olvida Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los tachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora le está buscando Ya, le está buscando Pero ya no está pa' Él manda decir con los muchachos Ya, es verdad Que la vieron tomando la disco Pasando la ricu a las dos de la mañana En tonadita con su pana Y amanecí pensando En lo que vamos a decirnos Me envuelven las lágrimas De tanto querer Susurro palabras de adiós Me tuercen Las ganas de borrarme Pero Hoy prefiero Ir a donde quiero Ponerme primero Honrar mis promesas No acomodo Mis metas A tu modo Suelto y me perdono Siento como todo va Todo, todo va Bailo, me relajo Siento como todo va Como todo va Todo, todo va Bailo, me relajo Siento como todo va Día soleado y terso Meriendas de cagos con sal Por más que te sufra adentro No quiero repasar Todo lo que hice mal Hoy prefiero Hoy prefiero Ir a donde quiero Ponerme primero Honrar mis promesas No acomodo Mis metas A tu modo Suelto y me perdono Siento como todo va Todo, todo va Bailo, me relajo Siento como todo va Como todo va Todo, todo, todo va Bailo, me relajo Siento como todo va Como todo va Todo, todo, todo va Como todo va Todo, todo, todo va Le prendí un par de velitas A los sueños que aún me faltan Y me puse positivo Pa' que las cosas me salgan Pongo todo en mi futuro Y el pasado que se vaya Desde ahora lo que duele No se pasa de la raya Voy despacio Pero llevo mi conciencia Bien tranquila Y hoy me alejo del que crea Que pa' hablarle hay que hacer fila Aunque me falta estoy tratando De ponerme de primero Si me caigo me levanto Soy el sol del agua cerro Y no me pueden parar Me levanté del piso Y ya no quiero llorar Me voy para la playa Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza Y por qué no bailar ¿Quién viene conmigo? No me van a parar Las ganas de vivir Y en la noche a cantar Volver a ser feliz Y con quien quieras estar Poder recuperar Lo que deje de amar Escúchalo bien Y si sonrío de repente No es que esté demente Solo me ha costado Llegar hasta este presente Si no estoy con nadie Yo me siento insuficiente Y ya comprendí Que quien te miente Se arrepiente Y mira que disfruto Y aún sigo solo Pues vida Solo hay uno Si quieres Entonces yo lo Casi pierdo el control Pero hoy lo controlo Para pasarla bien Ya no hay protocolo No me puedo parar Me levanté del piso Y ya no quiero llorar Me voy para la playa Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza Y por qué no bailar ¿Quién viene conmigo? Y no me van a parar Las ganas de vivir Y en la noche a cantar Volver a ser feliz Y con quien quieras estar Poder recuperar Lo que deje de amar Vamos Chile Voy despacito Mirando a las estrellas Con el cielo clarito Antes siempre llovía Pero hoy hay solecito Ni la soledad Me pudo más bonito Y no te necesito La sonrisa Me combino hoy con la boca La alegría Se me nota hasta la ropa Mi energía Pocas veces se equivoca Y es mi turno Y hoy la suerte A mí me toca Y no me pueden parar Me levanté del piso Y ya no quiero llorar Me voy para la playa Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza ¿Y por qué no bailar? Esta vez ¿Quién viene conmigo? No me van a parar Las ganas de vivir Y en la ducha a cantar Volver a ser feliz Y con quien quieras estar Poder recuperar Lo que deje de amar Y brindo por lo que creí Me mataría Y logré superar Porque el vivir Ya no me duele tanto Solo el respirar Dile Soy de antes Pero con más fuerzas Pues si no te mata Te enseño a pelear Caí tan fuerte Que mi propio llanto Me hizo levantar Dile Y si con quien quieras estar Poder recuperar Lo que deje de amar Aquí ya no nos para nadie Lo que deje de amar Lo que deje de amar Lo deje de amar A besar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.